Y eso no es nada, les traigo una información de último momento. Mexiquen va a poner un alambrado a toda la mitad del camellón para que allá van a estar los que no van a pertenecer a Sorpresa y de este lado de Sorpresa a partir del mar. Así es. Es una gran verdad lo que está diciendo aquí. Así es. Tócale, tocale. No, 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 no. No, 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 no no podemos creer que puede estar ahí adentro nosotros no queremos que él nos diga algo vamos a esperar y de compañeros esta es la evidencia de que están escondiendo la información nosotros Hay que actuar entonces con esta misma valentía que hemos hecho todas estas semanas. Y señores, los que piensan que somos de un partido izquierdista, o que somos revoltosos, o que somos villeros, creo que aquí está la prueba. No tenemos ningún fin, no queremos absolutamente ninguna cabeza, no queremos ningún puesto. Estamos preocupados por nuestra situación laboral únicamente. Derechos laborales. ¡Qué salga! ¡Qué salga! ¡Abre, hija, tita! ¡Que salga! ¡Que salga! Esto también te beneficia, compañera. Nosotros venimos a solicitarle ... que no nos quieren decir qué está pasando con nosotros. Nuestros sindicatos nos llevan a la espalda. Usted es nuestra máxima autoridad. Queremos saber qué sucede con nosotros. ¿Qué va a pasar? Estos cambios nos vienen así. Estresados. Estresados y preocupados. ¡No, no, no! Nada más, nada más, que nos diga... Es nuestra máxima autoridad aquí en el complejo. Queremos que nos diga bien. ¿Saben qué, muchachos? Va a pasar esto y esto. Díganos, lo que vaya a venir, que venga de una vez, pero que venga, que alguien ya nos lo explique. Ya son muchos dicen y diretes y que no pasa nada. Y estamos viendo que está pasando. Y esto no puede ser que por otros medios hemos infiltrado información. Ahorita venimos a tocar, no venimos a golpear, no nos permite la entrada. Y hay gente que es de Mexicien aquí adentro con ustedes. Entonces, nosotros que somos trabajadores, ¿por qué no podemos pasar a la sala de espera? A ver, díganos. Silencio, muchachos. Nuevamente, yo lo que les puedo decir es que tengan calma. Una. Primero, primero. ¿Van a dejar hablar o no? Sí, sí, sí. Silencio, güey. Esta transición que hay, ya se dijo al orden de comunicación y a las autoridades correspondientes. El sindicato está enterado. No va a pasar nada. No hay despidos. Ingeniero, si no va a pasar nada. Es decir, la única duda que tenemos que hacer es, espérense, espérense, nada más queremos que nos explique porque el sindicato nos lo dijo así. Si no va a haber despidos, si no va a haber nada, ¿por qué nos van a sacar de nuestro complejo? ¿Por qué nos van a llevar a otro lado si es una alianza? ¿Por qué no vamos a estar a un parejo con los demás? Si es una alianza, ingeniero. ¿Por qué nos van a sacar a otro ahí enfrente? ¿Por qué, ingeniero? Porque eso ya nos lo dijo el sindicato. Que sí, que nos van a mandar a otro lugar. ¿Por qué? Si este es nuestro centro de trabajo. Esta es nuestra fuente de trabajo de nosotros. Y en determinado momento, algo muy importante, ingeniero, es lo que nos tiene así. Que cuando las plantas no están produciendo, tiene que entrar la Comisión Mixta de Racomot. Y las plantas de nosotros están produciendo. Tienen muchos deteriores. Tienen muchos deteriores. Pero han venido materiales de primera calidad. Yo pertenezco al almacén. Ha venido materiales de primera calidad y no se ha utilizado para reparaciones. No sabemos qué fin lleva. Ahorita también ya se está haciendo la acomodación. Los materiales que tienen dos años van a pasar a manos de Mexichek y los materiales viejos van a quedar para nosotros. Y nosotros nos vamos a unas aulas que para mí son ratoneras porque ni están. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros que somos trabajadores, que nuestros papás nos dieron la confianza, la planta para el bienestar de mis hijos? Yo hablo personal. Tengo tres hijos. Yo no puedo pensar en el futuro de ellos porque o estudian o estudian. Aquí en Pemex ya no tienen lugar. Entonces, ¿cómo es posible que nos quieran sacar cuando nuestro complejo está produciendo? Creo que usted sabe perfectamente lo que producimos aquí. No lo están sacando. ¿Y en qué cantidad? Ahorita no. Si no nos están sacando y no nos están dando una explicación, ¿por qué entra gente extraña? Porque para mí son extraños. A nosotros como trabajadores no nos han enseñado un convenio ni qué estipula, qué cláusulas tiene ese convenio. Los señores entran con camisas, con pantalones, con zapatos, como quieran. Sí, ok. Ya les comenté, todos están enterados. No hay ningún documento ahorita que digas que se ha hecho la 10. La gente que está viviendo aquí. ¿Qué fue lo que se firmó ayer en la colonia petrolera, en la casa de visitas donde estuvo el ingeniero Guzmán, usted, el ingeniero Montanaro y ningún representante del sindicato? ¿Qué fue lo que firmaron ayer a las 10 de la mañana? Convenios. ¿Qué fue lo que trató a hacer la gente hoy a las 4.20 de la mañana? Lo convenio se está dando, la entrega se está dando a cabo. Usted nos da algo y nosotros le podemos contestar. No pasa esto, pero en verdad están sucediendo. Se maneja una lista de 600 y tantos trabajadores con el resto de trabajadores de confianza. Se oye hoy día que ya se incrementa la plantilla de trabajadores de confianza. Se dice que hubo una alianza, que no vamos, que no haber despido. El convenio que están manejando es a 3 años, para que el resto del personal salga de aquí. Son documentos que se han salido de la mera dirección de PPQ. Documentos. Reales que hay. Entonces, eso es el temor de nosotros. ¿Por qué nos están engañando? ¿Por qué nos pueden decir, saben qué señores, hay un convenio a 3 años, se va a quedar una cierta cantidad y los demás se van? ¿Qué está pasando? ¿Hablan de que vienen jubilaciones especiales? ¿Bajo qué término? Es lo único que nosotros necesitamos saber. Si no está pasando nada, ¿por qué la gente de Mexichén entra como rater a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana? ¿Por qué? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? Si nosotros quisiéramos lograr mal, usted sabe que se puede boicotear la planta. Y puede haber problemas en la planta. Cuando ustedes están en su comité operativo de 8 a 9 de la mañana, la planta se puede boicotear. Nosotros como trabajadores no hemos obrado mal. No nos hemos parado en la portada para cerrarle la puerta a la gente de Mexichén. Pero nos están orillando a hacerlo. O sea, usted puede ver ahorita, no hay una explicación como ustedes lo están viendo desde ese punto de vista. Señores, les vuelvo a repetir. ¿No hay un documento que diga ahorita que este es PMD o que es petroquímica? Es lo único que sabemos que es eso. Sí, es lo único que le puedo decir. Es lo único que le puedo decir. No hay un documento, pero ya esa empresa aparece como filial de petroquímica. Ya aparece como una filial, ya está, ya está, ya está en el intranet, ya está como una filial. Dice su página en proceso, pero ya aparece como una filial. Oye, ingeniero, también mire, en el diario oficial de la federación se ven exactamente vía satélite unos terrenos donde dice que ya se vendió ese correo en el cumpleo petroquímico pajarito. Eso es oficial porque lo maneja la federación. ¿Qué hay de eso? ¿Qué sabe usted de eso? Mira, yo estoy haciendo el subcredente de este centro de trabajo y no tengo la notificación. Pues a lo mejor no ha leído su correo, pero ahí aparece ya. Los correos aparecen como petroquímica mexicana de vinilo. Ya, yo ya saben más que yo, nuevamente les vuelvo a decir, ¿qué más quieren que les diga? Hay incertidumbre, comprendo que hay incertidumbre, pero si no se van los correos. El que ya está bien enterado es el señor Don Ramón. Ahí en este lado. El señor Ramón ya no está firmando, está firmando el señor Tabello. Nosotros, por el lado de Petacuz, en la primera de la Flora de Llano, no hay sanciones. Entonces, usted eso que le estoy preguntando no lo sabe. No lo sé. Bueno, entonces vamos bien. No va, no lo sabe. Está firmando ahorita que no hay ningún convenio. No hay una instrucción, ningún documento que agrega. Miren, el señor Ramón nos modifica. Bueno, lo que pudimos colarnos, porque nada más lo hizo con cierta gente reservada, ahí en el auditorio ese de ahí de Nachital. Entonces, él explicó y dijo que sí se va a quedar la platilla laboral con 770 y tantos trabajadores. Lo demás serán movidos a uno, a la frente de cangrejera. De ahí, dijo, van a ser certificados y van a ser seleccionados. Ahí dependiendo lo que haga la empresa, digo él. Entonces, nosotros estamos preguntando cómo vamos a quedar nosotros, porque pues no están... Él lo dijo así. Es que mire, usted argumenta que no hay un convenio. Se suspendieron ya los contratos, los contratos en obra. Ya se suspendieron. Y usted sabe, y usted está muy consciente de lo que está sucediendo. O sea, no concuerda, no concuerda. Por eso, no depende de nosotros. Pero usted sabe, yo soy el subgerente del centro de trabajo. Por eso ya no le importan... No, eso es lo que se acuerda, ingeniero. Y no hay una instrucción para mí, ahorita. A la auditoría de tanques que se está llevando a cabo desde las 5 de la mañana, ¿quién la instruyó? ¿Quién ordenó a las ingenieras a hacer la auditoría de tanques a las 5 de la mañana? Entonces hay que sacar a esa gente del complejo, porque de él, que es nuestra máxima autoridad, no está dando alguna instrucción, entonces ¿qué hace la gente del nivel tomando la lectura de los tanques? ¿Y por qué vigilarse a los alumnos de la mañana? Vamos a hacer yo saber en qué les afecta. Vamos a tomar una medida así. No, 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 no. Acuérdense que el complejo es de todos los mexicanos. ¿Cómo no nos va a afectar? Vamos a hacer esto. Ingeniero, vamos a hacer esto. Y nosotros somos petróleo mexicano, porque es que petróleo mexicano es de los mexicanos. Yo pienso, firme, compañeros, yo pienso que lo que debemos hacer para que se entere el día, ingeniero, mejor vamos a tomar lo que es la puerta. Y van a entrar nada más ellos, pero sin camionetas, van a entrar caminando. Y esa gente mexicana la vamos a dejar entrar definitivamente, porque no sabemos. Entonces, como él no sabe, alguien de allá quiere venir desbordando. Él no sabe, pero nos quiere estar. No, no, espérate. Él dice, espérame, él dice que no sabe. Entonces tenemos que hacer de que vaya gente de allá de Ipecú que nos explique aquí en el complejo. Y se hace. Para que sepan que estamos reunidos. Además hay que proteger al ingeniero, porque él no sabe nada y se está llevando a cabo. Hijo de, si usted no está diciendo lo que, nosotros lo vamos a reparar. Si usted tampoco sabe nada y no lo toman en cuenta. Claro, porque el ingeniero de Ipecú que no se le tome en cuenta. Otra vez, vuelvo a decir, tiene que tener calma, señores. Esto no va a pasar a más. Es que la calma de Ipecú que no va a tratar ni... Oye, ingeniero, también la voz. ¿Se ha consumido? Yo paro, hombre. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Los maestros se movieron después de, por eso están así, se movieron después de, no antes de, por eso nosotros nos estamos moviendo antes de. El día contrario ahorita, lo completo es, con esta sución, nuestros compañeros comiencen a cometer errores. No queremos que luego vayan a decir que nos vaya a llegar a una investigación. Quiero entender ustedes la niembre, el ambiente que se vive allá. Ustedes no confían con nosotros para saber cuál es el ambiente en la incertidumbre que se vive. Si se llegan a cometer errores en el manejo de la planta, en las cuestiones laborales, no vamos a permitir que ninguno de nuestros compañeros se va a ir a una investigación. Porque es por la zozobra que se está viviendo aquí. Y otro favor ingeniero, hay una persona que está ahí que siempre nos anda fotografiando. Van y a donde estamos, se está tomando fotos. Le pedimos falta que se identificara y le dijo, pregúntele al ingeniero, él sabe quién fue. El ingeniero un día me mandó, dice que les tomara fotos. Así que no mandó, él está atentando contra nuestra integridad. Sí o no. Sí, 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 sí. Ya todos los compañeros tomaron fotos y llevan fotos del señor. El señor después de las 3 de la tarde ya no es trabajador de petróleo mexicano. Así que ya le estamos avisando. Señor Montilla, yo a usted lo conozco como jefe. Bueno, es usted entre dos, tres. Yo pedí un favor. Si no quiero que usted, la gente lo tome a usted como un cómplice, yo creo que se debería usted informar y venir y hablar con nosotros. Porque lo único que pasa es que mucha gente va a creer que usted está aliado con ellos. Entonces, si usted no nos permite, no nos da más información, va a significar que están ocultando algo y que nos quieren perjudicar. Y si en realidad no es así, señor Montilla. Yo te lo repito. Al menos yo no creo de esa manera. Yo no tengo en buena vida como persona. Yo no tengo en buena vida a todos. Fuimos compañeros. Estatua. Si es, si es. No nos obligamos. ¿Cómo? Vimos a usted. Sí, ingeniero, no nos va a decir que usted nos producirá la producción. Esas son las personas.